Hola familia, ¿cómo andan? Bueno, este pequeño video es para hacerle la invitación oficial más allá que algunos ya saben la noticia pero hay algunos que no así que es para invitarlos el último fin de semana de enero si Dios quiere y obviamente ustedes también para contar con su presencia finalmente nos vamos a estar casando con la señora que ustedes ven aquí atrás no está muy convencida pero bueno, algo vamos a hacer así que familia tíos, primos, sobrinos, nietos, abuelos y demás familiares que ya saben el último fin de semana de enero nos vamos a estar casando así que la idea es obviamente que estén todos contar con la gran mayoría de la familia obviamente para que pasemos un buen momento y nos acompañen en este día especial para nosotros obviamente algo que venimos planeando hace mucho no se venía dando por ciertas circunstancias pero bueno, si Dios quiere para fines de enero del año que viene nos vamos a estar casando nos vamos a estar uniendo y la idea es que estemos todos y pasemos una linda jornada así que acomoden sus cosas a lo mejor se vienen de vacaciones para acá o no o por ahí hacen el previo a pasada o después de sus vacaciones se vienen para acá así que un beso para todos ya estaremos charlando seguramente individualmente con cada uno de ustedes para hacerle la invitación personal o hacerle llegar la tarjeta obviamente con la invitación pero obviamente la idea es que nos acompañen en esta fiesta que seguramente va a ser más que linda y especial para nosotros un abrazo para todos y seguramente nos estaremos viendo si Dios quiere a fines de enero un abrazo para todos